Capítulo dieciocho Por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer en el apartamiento de su inundicia, para descubrir su desnudez. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es confusión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios.